¡Estás en el lugar correcto! ¡Ponte cómodo porque aquí arranca Atomics Podcast! El espacio en el que nos reunimos a platicar de lo que estamos jugando y a discutir de las noticias más importantes de videojuegos, cine y entretenimiento. Muy buenas tardes, días, noches o a la hora que sea que estén escuchando esto. Bienvenidos a una nueva edición de Atomics Podcast, Atomics Podcast 456. Les habla Defa, amigos, estoy muy contento de estar con ustedes una semana más, aquí listos para una nueva edición de su podcast favorito de videojuegos. Les tenemos, como siempre, un programa sumamente cargado de información, de impresiones, de discusiones, de reseñas, de toda, de todo, de todo, de todo, amigos. Les habla Defa, estoy muy contento de estar con ustedes de nueva cuenta y para todo eso me acompaña, ya acá como pueden ver, al staff completo de Atomics. Y aquí me saludo, Aldo, ¿cómo estás, Aldo? ¿Qué onda? Un gusto de estar otra semana por acá en el canal, con varias noticias, ahí jugando cosas secretas por ahí. Oye, si es que ya vienen estos días, estos días, estos días han estado... Ya vienen a la edad de juego. Sí, 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 viene, viene, viene semana, dentro de 10 días, amigo, más o menos 9, 10 días, aguas, aguas con las carteras, van a, van a sufrir golpe, van a sufrir un golpe ahí, bastante, bastante fuerte. Y, Sebas, ¿cómo estás, Sebas? Bien, Defa, Aldo, emocionado. Ya he ido a hablar de videojuegos otra vez, y sobre todo lo que he estado jugando en los últimos días. Que de sorpresa cayó, ¿no, Sebas? Cayó, sí, el viernes yo ya me voy a dormir, pero cuando toma juego yo... Sorpresa, ¿qué crees de sorpresa? Este, apareció, apareció algo ahí. Está padrísimo, lo bueno es que está padrísimo. Está chido, está chido, está chido. Está padrísimo. Pero sí, amigos, les tenemos bastantes noticias, vamos a estar platicando, pues, estas declaraciones fuertísimas, ¿no? Que se hicieron al interior de Warner, de Warner que su más grande proyecto de juego como servicio fue un fracaso rotundo, y su más grande proyecto de juego single player, un éxito rotundo, y dicen, ah, me voy por donde fracasé, ¿no? Contra toda lógica, ¿no? Por ahí van a haber cambios importantes en lo que tiene que ver con desarrollo de juegos de Warner, que si uno lo revisa, la verdad es que lo habían hecho bastante bien, entonces nos preocupa, nos preocupa bastante ese asunto. También se habla ahí un poquito de lo que podría pasar con una posible secuela de Howard's Legacy. Yo que ustedes me voy desemocionando, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Por ahí también se habló de la situación de la trilogía de Final Fantasy VII Remake, o sea, Remake, River, y la tercera parte. Si lo estaban esperando en Xbox, pues yo creo que ustedes voy este... Pues, ¿qué les decimos, Sebas? Voy comprando un Play, ¿no? Exactamente, me lo ahorro para el Play 6. Sí, más bien, yo que ustedes más bien me iba por ese camino, tenemos novedades al respecto. Por ahí un dato, una situación ahí curiosa, que algunos usuarios de PlayStation empezaron a perder acceso a sus juegos digitales, y yo dije, ja, 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 ¿no? Ahí nos van a estar contando quiénes, Sebas, me parece. Sí, Sebas nos va a estar contando qué pasó ahí al respecto. Por supuesto, amigos, por supuesto, vamos a estar platicando un poquito de la shockeante noticia sobre el fallecimiento de Akira Toriyama. La verdad es que totalmente inesperada. Yo cuando vi la noticia dije, ¿es broma? Pero no, broma, broma, se nos fue. El que yo lo digo, creo que sí es el mangaka, pues, evidentemente abierto a debate, pues, pero sí de los mangakas más importantes de toda la historia, de todos los tiempos, su aportación, su obra, nos impactó a todos de una u otra manera. Entonces vamos a estar platicando, por supuesto, un poco de Toriyama-san, por supuesto que nos dejó, desgraciadamente. Fue Día de Mario, también nosotros estábamos despertando un domingo muy cómodos. Dominguito, no tengo nada que hacer, voy a jugar un rato, después tengo que ir al super, después, no sé, me voy a hacer una botana, lo que sea. Dice Nintendo, Nel, a trabajar, perros. A trabajar, perros. Y nos pusieron a trabajar el domingo en la mañana. Entonces sí, hubo Mario Day con varios anuncios, y varios anuncios ahí medio importantes. Se confirmó una secuela para la peli de Mario. Se le puso más o menos año de lanzamiento, año de estreno. Bueno, se le puso ya también fecha exacta tanto a Luigi's Mansion 2, yo también hice así como subas, como a Paper Mario, The Thousand Year's Door. Sí, el BOTI, ya, el BOTI ya está. Ya tenemos Game of the Year, tenemos Game of the Year. En mayo sale el Game of the Year. Exactamente. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahorita le estaremos dando esas fechas exactas, y también nuevos juegos llegan a Switch Online de Game Boy y Game Boy Color. O Game Boy Color, fue un puro Game Boy Color, ¿no? Creo. Fue uno de Game Boy y dos de Game Boy Color. Ah, ok. Dos de Game Boy Color y uno de Game Boy Normal. Vamos a estarles contando qué fueron esos juegos. Y también para rematar, LEGO anunció que viene LEGO Mario Kart. Suena... Suena increíble. No lo voy a sacar de la caja, lo voy a poner ahí y ya. Sí, claro, por supuesto. Y olvídense de Mario Kart 9, ¿no? Que por ahí lo listaba a una tienda, pero para este no me fue un error. Este... Y ya, y para terminar rapidísimo, pues ya se le puso fecha a Monster Hunter Stories en Switch al 1, que era el 3DS, ya tiene fecha en Switch, y también por ahí se anunció que el 2 llega a Play 4. ¿Por qué no Play 5? Es lo que ellos le dicen. ¿Por qué no haces una versión? Porque sí, ¿no? ¿Verdad? No anunciaron versión nativa de Play 5. No. No sé qué raro con Capcom. Pero bueno, por si les interesa ya jugarlo a más de 30 cuadros, a más de 25 cuadros, ahí ya lo van a poder jugar a más de 25 cuadros. Monster Hunter Stories 2. De lo que hemos estado jugando esta semana, amigos, finalmente, ahora sí, vienen impresiones finales de Unicorn Overlord, uno de los grandes, grandes juegos de esta... ¿Del año? De este año, de este año, ajá, definitivamente. Yo por fin ya seguí jugando, ya me llegó el mío, entonces... ¿Ah, ya por fin? ¿Por fin? También seguí jugando Unicorn Overlord. Del juego este que les hablábamos, que nos llegó de sorpresa, Contra Operation Galuga. Sí, amigos, un nuevo Contra. Un nuevo Contra se está lanzando ya, para que ustedes estén viendo esto, ya está disponible el juego inclusive. Hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Ahorita Sebastián nos platicará mucho más al respecto. Y yo, dentro de todo lo demás que estoy jugando, que una es una princesita ahí, que también estamos medio esperando, Rise of the Running. Amigos, ya llevo varios días jugando Rise of the Running. Varias horas, varias horas con este juego. Ya por ahí pudieron ver que salieron algunos previos. Nosotros no vamos a salir con nada por el estilo. Hasta la reseña que es el 21, si no mal recuerdo, de este juego de Team Ninja. Entonces, les voy a contar rapidito, ahí como voy, con Rise of the Running. Este juego bastante esperado, exclusiva de PlayStation 5. Y, por supuesto, en CineTel le platicaron un poquito del Oscar. ¿No? Se llevó a cabo la ceremonia del Oscar el domingo pasado. Estuvo padre, me divertí, Sebas. Me divertí. Muy normal, muy normal. Normal, divertida. Tuvo ahí buenos momentos, ¿no? Creo que And Just Ken se robó la noche. Este... ¿Cuántos despertaron? John Cena encueradito. John Cena encueradito. Ahí medio. ¿Me sigue rodiendo? Ajá. Este, el Perrini de este... ¿Qué es de Anatomy of the Fall, no? Es ese perrito. Sí, sí. Este, estuvo padre. Sí, buenos momentos. Estuvo ahí. Chistos son. Chistos son. Ahorita platicamos un poquito más al respecto. Hay Open High Mercos. Este, arrasó. Arrasó, ¿no? Un tema de premios y de reconocimientos. Pero bueno, así está, amigos. Ya sin más preámbulos, sin más darle vuelta. A darle, dando vueltas a este asunto y hablando de más. Vámonos, vámonos. Noticias. Arrancamos. Atomics Podcast 456. La mejor información de manera concreta. Aquí, en nuestro bloque de noticias. Ya estamos de regreso, amigos. Aquí en Atomics Podcast 456. Para comenzar a platicar de las noticias. A ver, Aldo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Warner? Nos tiene preocupado. Me tiene preocupado la división de videojuegos de Warner. Porque, al parecer, va a haber un cambio muy importante en cómo es que hacen videojuegos. Un cambio que, como les decía ahorita en el intro, sorprende. Porque, pues, toman el camino de que uno diría, pues, no hace sentido, ¿no? No hace lógica. O sea, Hogwarts Legacy, que creo que fueron poco más de 20 millones, me parece. Iba ya más de 20 millones de copias. Fue el juego más vendido del año pasado. O sea, superó a Call of Duty y a FIFA. Fue el juego más vendido del año pasado. Y, por el otro lado, Suicide Squad ha sido un fracaso rotundo en lo artístico, en lo comercial. En todo, una decepción enorme. Suicide Squad. Y dicen, ah, ya nos vamos a ir más por ese camino. Y también, medio, olvídense de desarrollos triple. ¿A qué pasó, Aldo? ¿Qué dijeron exactamente, Iguarda? Pues, mediante su comunicado este hacia los inversores y todas estas fuentes de negocios. El jefe de juegos de Warner Bros. Discovery, J.B. Perrette, mencionó que van a estar redoblando esfuerzos para tener más juegos como servicio. En lugar de lanzar títulos únicos. Y puso de ejemplo a Hogwarts Legacy diciendo, ¿por qué en lugar de tener un título que inicia y acaba, tenemos un título que nunca termina? O sea, básicamente lo que está diciendo es... Así fue, Justán. Sí, y básicamente lo que está diciendo ahí este dude es, tiene que ver con el asunto del flujo de... Más o menos. Bueno, bueno, ¿sí me escuchan? Sí, pero... Ya, ¿verdad? Sí, te da un poquito. Ah, ya, es que nos andamos trabando, perdón. Les estaba diciendo que pues tiene que ver otra vez con esta visión que tienen algunos ejecutivos, ¿no? Sobre que dicen, es que el cash flow tiene que seguir, ¿no? No me importa vender 22 millones de Hogwarts Legacy. A mí lo que me importa es que esté entrando dinero de manera constante, ¿no? Entonces, ¿por ahí va el asunto, Aldo? Sí, ¿no? Sí, más o menos. Digo, vamos aquí checando la cita tal cual dijo el jefe de juegos. Ajá. Dice, estamos redoblando la apuesta por los juegos como un área donde creemos que hay muchas más oportunidades de crecimiento que podemos aprovechar con la propiedad intelectual que tenemos. Y algunas de las capacidades que tenemos en el estudio donde estamos en una posición única como editor y desarrollador de juegos. Sí. En lugar de simplemente lanzar un juego de consola único, ¿cómo desarrollamos un juego en torno, por ejemplo, a Hogwarts Legacy o Harry Potter que sea un servicio en vivo donde las personas puedan vivir, trabajar, construir y jugar en ese mundo? Qué bueno que les quiebre, güey, qué bueno que se estreñen, qué bueno que se estreñen, güey. Ya, la verdad, la verdad no nos importa. Y por ahí Avalanche también habló, ¿no? Aldo, dijeron algo al respecto sobre lo que podían esperar de la secuela de Hogwarts Legacy. No fueron tan concretos, pues, pero nos deja entrever, pues, para dónde va la cosa. O sea, Hogwarts Legacy 2 probablemente sea una estupidez de celular de juego como servicio, ¿no? Al parecer, ¿no, Aldo? Pues, digo, por lo que detectaron en una solicitud de trabajo de diseñador así de personaje senior, mencionan, se menciona que estarían trabajando, ahorita de momento nada más se ha dicho que habría nuevo motor gráfico, que ya no va a haber contenido exclusivo de lanzamiento como fue con PlayStation, y de que el mundo va a ser mucho más abierto, y eso de que el mundo sea mucho más abierto tal vez sea la señal de que va a ser como servicio, posiblemente. Digo, sí, la situación de Hogwarts Legacy como que siempre fue así de, ajá, hay una secuela, como, ¿cómo sería, güey? Y, como, ¿para dónde te vas? ¿Qué tanto le agregas? Evidentemente hay cosas que puedes decir, ah, pues, le agregas Quidditch, y que puedes ir al Diagon Alley, y todo eso, pero, pues, de ahí en fuera, como que, ¿para dónde más te haces, no? No hay como tanto también para hacerse en un juego de mundo abierto de Harry Potter, ¿no? O sea, que puedes ir a Londres, pero, ajá, pero en Londres, o sea, ¿va a ser Londres el mundo abierto o qué, no? Pues, podrían aplicar algo similar a lo de Marvel's Spider-Man 2, que sí, igual sigue siendo Nueva York, sí, es en el mismo mapa, pero también le agregas un par de, como ya lo mencionaste, de zonas adicionales, pero se siguen enfocando en la zona principal, porque no es la parte de lo que hacía especiales de entrega, ¿no? El castillo. Es parte de la experiencia, no puedes quitarlo. O sea, sería así de, pues, obviamente regresaría al castillo, pero ¿por qué tanto le agregas? Es difícil, está tricky, una idea, o sea, creo que la idea de un, por ejemplo, de un DLC, ¿no? Como que ya lo habíamos mencionado, hace todo el sentido del mundo, pero al parecer no van a tomar ese camino. Y el de una secuela, pues, está difícil, y más, no sé si lo van a transformar en lo que sospechamos que lo van a transformar. Pues, ya, miren cómo les digo. Ya que se estrellen, güey, ya que se estrellen, que se estrellen, que fracasen. Esta gente de pantalón, claramente no entiende un carajo de la industria, y que quiere ver ellos nada más reportes financieros en donde todo el tiempo está entrando, está entrando flujo de dinero. Yo no sé cómo no acabaron complacidos con lo que vendió Hogwarts Legacy. Ahora, también, también esto tal vez nos habla un poquito del estado de la industria, que tal vez vender 22 millones de copias ni es tanto para lo que costó Hogwarts Legacy. Pero incluso si no fue tanto, o sea, dudo mucho que las 20 millones de Hogwarts Legacy sean menos de lo que haya generado CISO Squad en estos días, ¿sabes? No, yo creo que CISO Squad fueron puras pérdidas. Yo creo que CISO Squad fue pura pérdida, güey. O sea, yo creo que no acabó ni tablas el juego. Seguramente fue pura pérdida. ¿No? Mientras que Hogwarts Legacy, pues no sé. Digamos que los 22 millones lo compraron, vamos a hacer un promedio. A ver, ¿tienen ahí una calculadora, amigos? A ver, la insulina. ¿A 70 dólares cada uno? No, vamos a poner un promedio de 50, por contarnos quién lo pagó completo y quién lo pagó en descuento. No, pónganlo a 50 dólares. ¿Cuántos? ¿22 millones por 50? 22 millones por 50. ¿Mil millones? ¿Mil millones? Ajá, un millón. O sea, entonces, a huevísimo el juego fue un exitazo financiero también. A huevísimo. Porque el juego, ¿qué costó? ¿250? Si nos vamos muy alto, ha de haber costado 250 millones de dólares. Ponle otros 50 de marketing, tal vez, o igual ya vienen incluidos. O sea, hubo ganancias fuertísimas, güey. ¿Cómo es que no les es atractivo esto a la gente de Warner? ¿Qué quieren? Entonces, que Sebas esté gastando 10 pesos mejor al día, en lugar de que te pague 70 dólares de chingadazo. Yo no entiendo ya esta industria. Cada vez me cuesta más trabajo darle lectura, la verdad. No sé, no sé qué buscan. Estos, esta gente y estos desarrolladores, ¿no? Bueno, es que como ya lo mencionaste, pues, estos, este, gente de pantalón quiere tener flujo de dinero constante. Si bien, digamos que, este, Haworthy así vendió los 20 millones, digamos que esos fueron 10 millones en el primer mes. Luego el segundo, y entonces vieron un pico enorme. Luego el segundo, un millón, vieron un pico, bajó sustancialmente. Y así, y otra vez con Switch volvió a subir. La industria ha sido exitosa, sí, la industria ha sido exitosa. Pero ellos no lo ven así. O sea, siempre ha sido exitosa, sí, de que, ah, bueno, pues este es mi ciclo de que el juego, pues, obviamente ahorita está pegando y acaba de salir. Y después, obviamente, se va a cargar porque ya acabé, ya acaparé el mercado. Pero ya todos los que creían que Ghost Legacy ya lo compraron. Pero bueno, pero bueno, así la cosa con Warner. A mí me da mucha tristeza porque hay muchos juegos que me gustan. Obviamente toda la serie de Batman, lo que se hizo con Gotham Knights hace poquito. Mortal Kombat, uno estuvo muy padre. Mortal Kombat le está yendo muy bien. A Mortal Kombat le ha ido muy bien en general, ¿no? Por ahí se me ocurre lo que hicieron con Shadow Mordor, con el Señor de los Unidos también muy bien. Lo que se hizo con Mad Max muy bien. O sea, Warner, lo que ha hecho con Lego, pues, a mí me gustan los juegos de Lego, pero, pues, están ahí bien. O sea, yo no entiendo nada luego de esta pinche industria en la que trabajamos a los tiendes. Pero bueno, así la cosa con Warner. Déjenos ahí en los comentarios ustedes qué opinan al respecto. Sebas, yo tantas ganas que tenía de jugar Final 7 Remake en Xbox. No va a pasar, ¿verdad? No va a pasar. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué salió a relucir esta información? Pues, justamente hace un par de días, The Washington Post compartió un extenso reportaje sobre el éxito de Final Fantasy VII Remake y River. Y aquí, justamente, Kristen Stevenson, que es vicepresidente de contenido seco en SirFari e iniciativas estratégicas de Sonic Entertainment, ahí reveló, justamente, que la trilogía de Final Fantasy Remake, River, como quiera que se va a llamar la tercera entrega, River, va a ser realgo. Realgo, exactamente. Renazance o algo así. Va a ser exclusiva de PlayStation en consolas. Eso quiere decir que, como les decías, no va a llegar a ninguna consola de Xbox, por hecho, no esté disponible de Xbox. Esto no quiere decir que no salga en PC, porque como vimos, Interbreak llegó a PC. Y es probable que... A Compu, River va a llegar, ¿no? Eventualmente. Sí, sí, sí. Eventualmente va a llegar a PC. Y lo mismo con el tercer juego. Pero no esperen que esté disponible en Xbox. Sí, no, el caso de Xbox... Ya lo veíamos. O sea, si Remake y alguien me lo... Alguien hace poquito, creo que cuando salía la reseña, me lo preguntaba. Oye, ¿qué opinas? ¿Rimake va a llegar a Xbox? Digo, River va a llegar a Xbox. Digo, pues, si no ha llegado a Remake, seguro no, güey. No es River. No, seguro no. Es muy improbable. Entonces, y de acuerdo, repetimos con este reportaje, el trato que se hizo desde el inicio con PlayStation, pues, al parecer incluía cuatro juegos, ¿no? Final 16 y los tres Final 7, ¿no? Entonces, pues, sí. No, si esperan jugar Remake, River y su secuela en Xbox, pues, no, no va a pasar, amigos. Ya creo que vayanlo aceptando, ¿no? Y ahí se menciona que incluso eso tiene que ver con el hecho de que la relación que ha tenido PlayStation con Square Enix desde los noventa, que es algo que ha estado fuerte desde entonces. Y no es simplemente el hecho de que, ah, se le ocurrió hace un par de años ya tener una mejor relación con ellos. Es algo que se ha construido a lo largo de cada año. Sí, no, no, no. Recordemos que... Con Xbox no tuvo en eso. Sí, no. Cuando Squaresoft se divorcia de Nintendo, fue a correr a los brazos de PlayStation. Va a correr. Y sigue. Y ahí sigue, pues, su verdadero amor, al parecer. No, digo, ahorita se llama muy bien Square Enix. Sí, inclusive han hecho cosas exclusivas para Switch, pero sí, es muy estrecha la relación entre japoneses, entienden, ¿no? También eso es importante mencionarlo. Y Square Enix, evidentemente, sigue creyendo en el modelo de exclusivas con Sony, además de que ha habido mucho dinero de por medio, mucho, mucho dinero de por medio por parte de Sony para esto, para que esto ocurra. O sea, si hasta Jim Ryan, digo, spoilerazo, si hasta Jim Ryan sale en los créditos de River, ahí lo vi por ahí. Ah, yo no he llegado a eso. Sí. ¿Lo vi por ahí? ¿No se acabó? ¿No se acabó? Ah, entonces, ¿no? No, apenas, este... No es fan. Apenas llegué al Golfo Fair. Apenas llegué al Golfo Fair. Muy bien. O sea, ahí la llevas. Ahí la llevas. Ahí la llevas. Pero si andas limpiando mapas, ¿no? Sí, no. No, vi gente que iba terminando las Grandlands y ya tenía veintitantas horas así de... Ah, vea, 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 mami, bueno, güey. Pero bueno, así la cosa, amigos, no creemos, suena muy improbable, pues, ¿no? No es oficial, esto tampoco es oficial, amigos, esto también es importante como recalcarlo. No es oficial, no es que haya salida a decir Sony o Xbox o Square, no al propio Square que haya dicho, nada más estamos en Play. No van a salir a decir por un tema de imagen, pero suena muy improbable que vaya a suceder. Si quieren jugar Final, pues, Final 7, pues, necesitan un PlayStation, punto, ¿no? Así la cosa, así la cosa. Hablando de PlayStation, ¿qué pasó, Sebas, con los juegos digitales? ¿Qué pasó? Que no podían entrar a sus chingadas rentas digitales. El día del juicio llegó. A ver. El día que pase uno en Steam va a ser el día más feliz de mi vida, güey. No, 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 no. Van a perder 100, esos 500 juegos ahí. Más, salve, hay gente con 10 de juegos, güey. Va a estar divertidísimo cuando eso pase. No, no es cierto. Pero sí va a estar divertido. Pues, justamente hace un par de días, un usuario de Reddit compartió un caso muy extraño, muy peculiar. Ajá. El hecho de que estaba jugando Helldivers, un normal, tranquilo, y recibió el error. Exactamente. Oye, ya, ya se... Hablando de Helldivers, ¿ya, ya los mecas ya están? ¿O no? No, güey, los mecas. ¿Ya, ya pueden liberar el planeta este? Ya, ya. O en una hora, seguro, pinches atascados, güey. Güey, pues, está bien chido. Ya, ya, ya hay mecas. Se siente, ya hay mecas. Ok, muy bien. Exactamente. Muy bien. Bueno, estaba jugando Helldivers, y de repente le apareció un error que le impedía seguir. Y cuando investigó sobre este error, le pidió restaurar la licencia de Helldivers. Y cuando realizó este proceso, descubrió que toda su librería de juegos digitales, hasta cierta fecha, hasta la fecha que realizó esa restauración de licencia, ya no estaba accesible. No la podía comprar, no podía acceder a ella de forma digital. No. Era... Estaba bloqueado. Estaba bloqueado. Estaba bloqueado para siempre, exactamente. Todos los juegos, aparte, después de esa fecha, sí podía acceder a ellos. Sí. Pero antes de eso, ya estaban... Como si hubieran vencido, ¿no? Como si hubieran caducado. Exactamente. Como si hubieran ser los servidores, whatever. Y el investigador descubrió que hay un grupo de alrededor de 50 personas, a lo largo de todo el mundo, que están cumpliendo el mismo problema. De que restauraron licencias, o realizaron un problema que no tenían que hacer. Y su insulabilidad digital se cerró por completo. Ajá. Pero siempre se suelta fecha. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo realizo este proceso el 20 de abril, todos los juegos antes del 20 de abril, ya no tengo acceso de ellos. Pero si cumplió el juego el 21 de abril, ese juego se solucionó, ya está disponible para mí. Ajá, ok. Porque es un terror, es un miedo que mucha gente ha tenido por años. Y el hecho de que ya está manifestando un ser, si bien a un grupo muy pequeño de personas, a lo largo de que al parecer Sony no le interesa resolver este problema. O sea, ¿no ha dicho nada Sony al respecto? No ha dicho nada Sony. Porque, digo, son 50 personas. Y además, qué raro, porque yo estoy seguro que si ahorita bajo cualquier juego digital de Play 4, no sé, God of War de 2018, que creo que lo tengo de digital porque lo reseñé. Según yo debe jalar, ¿no? Sí. Digo, es que este grupo les pasó un bug, básicamente. Sí, es un bug. Es un bug. Exactamente. Al que Sony, digo, como son 50 personas, no han tenido el interés de resolverlo. No van a invertir tanto eso. Ok. Ajá. Pues, al parecer. No van a... Y la neta, pues, es algo muy decepcionante por parte de Sony, que no ha dicho nada, y muy triste por parte de estas personas, especialmente considerando que Sony, muchas compañías, han incentivado la compra de juegos digitales, el hecho de que hay un Play Store totalmente digital. Sí. Es un especial es completamente digital, esto es todo el contenido, y todo esto ya está desbloqueado para, si viene un grupo de personas muy pequeño, sigue siendo un grupo de personas que ya gastaron cientos de dólares en el equipo de contenido, que no tienen acceso para el de oro. Bueno, moraleja, dejen de comprar juegos digitales. Moraleja, dejen de comprar juegos físicos. Y a ver, a ver este, a ver qué pasa, ¿no? Con todo esto, entonces, de este relajo. Pero bueno, sí llamó la atención ese asunto. Oigan, pues digo, pasando ya, cambiando radicalmente de tema, el jueves, fue jueves por la noche. La noche. Jueves por la noche, pues de pronto las redes sociales se empezaron a inundar de la noticia, ¿no? Se informó, lamentablemente, por ahí. El estudio, ¿no? Fue el que informó, primero. El Capsule Corp. El Capsule Corp anunció, pues el lamentable del sensible fallecimiento de Akira Toriyama. La verdad es que fue una situación muy shockeante, muy sorpresiva, porque, pues, se sabía que tenía algunos problemas de salud, pero nada como grave, o sea, no es como que nos hubiéramos enterado de que fue a dar al hospital y que había estado muy malo, etcétera, etcétera. No, según nosotros, Toriyama estaba bien, inclusive, decíamos, pues, estaba, nos imaginamos que estaba supervisando ahorita el juego de Sandland, si es que estaba trabajando en algo, si estaba haciendo algo con Dragon Ball Daima, que no sé, ¿él tuvo participación en Daima o ya no? Sí, 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 creó la historia. Que es técnicamente su último trabajo, ¿no? Entonces, decíamos, pues, pues, sigue trabajando, ¿no? Y además era un señor, pues, de 68 años que, pues, sí, ya está un poco avanzado, pero, pues, todavía, y sobre todo como japonés, todas a veces, pues, le quedan 20, ¿no? Tranquilamente todavía al señor entre nosotros y, pero, pues, no, ahí informaron que, pues, que perdió la vida. ¿Qué se supo, Aldo? ¿Qué se dijo en el comunicado sobre las razones del fallecimiento? Todo esto, ¿qué pasó con todo eso? Sí, el pasado jueves 7 de marzo, que ya era 8 de marzo en Japón, se compartió un comunicado mediante las redes sociales oficiales de Dragon Ball, en la que el estudio, bueno, la compañía que maneja más bien Dragon Ball, Capsule Corporation, informó que el pasado 1 de marzo, falleció Akira Toriyama a la edad de 68 años. Ya tenía ese problema, ¿no? Ahora también, perdón que te interrumpa, pero es que mucha gente decía, es que porque apenas informaron, en Japón es muy común eso, sobre todo con celebridades, es muy, muy común que se da el fallecimiento y dan un montón de, dan al menos una semana para este luto, funerales, etcétera, de la familia y amigos y después ya se hace como público, ¿no? Entonces, es muy normal en Japón que esto pase, de anunciar una muerte una semana después de que ocurrió. Ajá, perdónalo. Y sí, como dices en el comunicado, dice que el funeral ya se llevó a cabo con su familia y amigos más cercanos. Sí. A su vez, pues, la razón del fallecimiento es un hematoma subdural agudo que tenía que padecir. Sí. Que, pues, esto se debe normalmente como a un golpe que haya sufrido en la cabeza. Sí, o sale de un derramo cerebral, ¿no? Para acabar medio pronto. Ajá. Sí. Sí, exactamente. Y, pues, el estudio lamenta lo que pasa y comentan que algunos de los proyectos van a continuar bajo sus nuevas manos. Claro. Pero que se dejaron cosas ya ahí listas por parte de Toriyama, pues, para continuar en los siguientes proyectos. Sí. Que, de hecho, pues, este año era el Toriyama Day, digo, el Toriyama Year, ¿no? Porque salía Saldan en videojuego, salía Saldan en anime. En anime. Salía el Dragon Ball Daima, salía el Dragon Ball Sparkling Zero, o sea, era el Toriyama Year. Mucho Toriyama, sí, 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 mucha, mucha de su obra, ¿no? Como que continuaba. Yo justo una semana antes les platicaba de Sandlan, ¿no? Que ya acabé de leer, ¿no? Y que disfruté enormemente, les recomiendo muchísimo el manga. Pronto les vamos a tener noticias del juego. Sí, fue así, díjole, güey, ¿no? Y digo, ya hablando de él, mucha gente, obviamente, lo primero es Dragon Ball, por supuesto. Pero, pues, Toriyama fue muchísimo más que Dragon Ball, ¿no? Tanto en anime, como en manga, como en videojuegos, ¿no? Tuvo participación en videojuegos que ni siquiera tenían que ver con anime, ¿no? El caso evidente más famoso, pues, el de Chrono Trigger, ¿no? Él hace todo el arte y diseño de personajes de Chrono Trigger. Por ahí también trabajó en Blue Dragon. El Blue Dragon, pues, no es tan bueno, pues, pero... Tiene ahí tres juegos. Ajá, y obviamente, este, eh, Dragon Quest, ¿no? Toda su labor con Dragon Quest fue, pues, fue importantísima. Entonces, eh, y digo, de sus, de sus otros trabajos en anime y en manga, ni, ni qué hablar, ¿no? Tienen cosas importantísimas, ¿no? Hay Ara Lay, este, Dr. Slumby, y todo ese, todo ese trabajo también increíble que hizo. Eh, vale mucho la pena consumirlo. Entonces, eh, no sé, amigos, creo que es de estas personalidades, eh, que no, que ni siquiera, ni siquiera considerábamos que podríamos perder justamente por el tamaño que tiene su obra, ¿no? Creo que, eh, te puede no gustar Dragon Ball, pero creo que, si no te gusta Dragon Ball, seguramente te gusta Dragon Quest, o te gusta, este, alguna, o cualquiera de sus, de, de otras, de sus obras. O sea, eh, es muy importante, ¿no? Y que sobre todo aquí en Latinoamérica, en México, nos marcó, nos marcó de una forma bien importante, ¿no? Fue, fue muy importante para la infancia y adolescencia de muchos de nosotros, inclusive nuestra adultez, nosotros lo, lo seguimos consumiendo, no hemos dejado de consumir la obra de, de Toriyama. Sí, no, yo estoy entusiasmado por el de Sparking Zero, porque, pues, iba, va a conmemorar como tantos años de Dragon Ball, porque está chido. Sí, es una pérdida muy grande para todo, para toda la industria, y yo creo que es el segundo mangaka más importante de la historia, eh, todo lo que hizo en Japón, la importancia que tiene Dragon Ball. ¿Quién es el primero, entonces? El creador de, este, Astro Ball. Nah, o Samo, te supo. Sí, o sea, bueno, porque, por, por eso, yo sigo poniendo a Toriyama en primero, pero bueno, digo, te digo, siempre abierto a todo. Sí, este, solamente todo lo, la influencia que tuvo Dragon Ball en One Piece, en Naruto, en Shonen, ¿no? El Shonen en general, exactamente, sí. Eh, y el hecho de que, también, como ya lo mencionaste, tuvo un impacto en la cultura, no solamente, digamos, la infancia y ese tipo de cosas, sino, tú vas a una esquina y hay tacos de Goku, ¿no? Hay desfiles de Goku. Hay tacos de Goku. Exactamente, o sea, es parte de la cultura de América Latina de este grado ya, Dragon Ball. Sí. Y si perdiera, perdiera a alguien como Toriyama, pues sí, se siente como. Ya tenía mucho, él no hacía nada de Dragon Ball, eso también decirlo, y yo la verdad. Estaba con Dragon Ball Super, o sea, Toyotaro. Pero ya no hacía nada. Vale, en la historia. Ah, Toriyama, sí, la historia. Sí, en la historia. Según yo, no, según yo ya no hacía nada, ¿eh? Toyotaro solo era el disco. Y lo ves, ves la historia de Super y dices, híjole, esto ya como que está medio, yo intenté ver Super y no, 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 my cup of tea. El malista más chido. Más bien era de Toyotaro o todo ese pedo, ¿no? Pero bueno, porque les digo, o sea, ves Dragon Ball Super y después de leer Sandland es como, ah, esto es Toriyama, güey, ¿sabes? Es como este pedo silly, como, como que no se toma nada en serio, ¿no? Pero después se pone épico. Como que después se pone épico, güey, ¿no? Como muy, como que tienen protagonistas muy encantadores, ¿no? Este Belzebú, que es el protagonista de Sandland, es como este Goku niño, güey. Es muy parecido como a Goku niño. Y creo que precisamente eso es lo que a mí más me gustaba de la obra de Toriyama, ¿no? Igual ves Chrono Trigger que es todo épico, pero tiene momentos súper cheesy, ¿no? Y muy silly. La feria al principio. Ajá, y con mucha comedia y mucho, mucho encanto, ¿no? Como que hace que te enamores de los personajes así, ¿no? Rapidísimo te encariñas de los personajes de Toriyama. Todos los Drown, pues, siempre terminabas encariñado de uno o más personajes. Entonces, pues, importantísimo, amigos. Importantísimo el laboratorio. Ya más sobra, evidentemente, que nosotros lo digamos, lo mencionemos. Es una pérdida durísima para el anime, para el manga, para los videojuegos, por supuesto, para el entretenimiento en general, creo que se va a una mente muy especial, ¿no? Era alguien especial, era alguien que destacaba muchísimo de entre los cientos de mangakas y de trabajos que se hacen en Japón del mismo tipo, de shonen, ¿no? Que el shonen, pues, es este género que es facilísimo gastarlo, ¿no? Que es facilísimo presentar historias que ya hemos visto y hemos repasado un quintillón de veces. No estoy diciendo que esté en mal estado. Simplemente es como fácil hacer basura, ¿no? Es como el shonen es fácil que sea chatarra, ¿no? Es difícil como que un shonen destaque y se convierta en una obra como más importante, ¿no? Por ahí, pues, obviamente, los principales mangakas del medio, pues, expresaron ahí sus condolencias, ¿no? El propio Yuji Hori le dijo unas palabras ahí bastante emotivas a Toriyama. Evidentemente, de este lado, por ahí, Mario Castañeda, René García, Lalo Garza, ¿no? Expresaron ahí, evidentemente, sus condolencias que, pues, a ellos, evidentemente, pues, su trabajo les cambió la vida, ¿no? Mario Castañeda no sería ni la mitad de lo famoso que es hoy en día sin la obra de Toriyama, ¿no? Entonces, bastante importante todo lo de este señor. Pues, descanse en paz, descanse en paz. Creo que tenía dos hijos, me parece, si no me recuerdo. Sí, tiene dos que hasta en Chrono Trigger les lanzó un mensaje en la sala de desarrolladores. Sí, un mensaje muy bonito ahí escondido en Chrono Trigger, pero hay una foto también muy bonita de él cargando su hijo bebé. Jugando Dragon Quest 1. Ajá. Hasta menciona que él jugaba más a Famicom su hijo que él. Sí, seguro, sí, seguro, seguro. Entonces, pues, en paz, descanse, amigos, nosotros, pues, sí, se siente raro, se siente raro que alguien que, a pesar de que nunca conocimos, pues, vivimos con él a través de su obra, ¿no? Entonces, es siempre raro que digas, el creador de Dragon Ball ya no vive, es así, que mala onda. Entonces, Daima, Dragon Ball Daima sería su último trabajo, después de Sunlight, ¿no? Básicamente. Sí, sería su último trabajo y, pues, ya se queda con la historia ya a partir de ahora de Dragon Ball Super Toyotar, sí. Bueno, ahí está, ahí está, amigos, en paz descanse el gran Akira Toriyama, déjenos ahí en los comentarios su mejor recuerdo, su obra favorita. A ver, rapidísimo, obra favorita, que no sea Dragon Ball. ¿Les parece? ¿Te vale videojuego, manga, lo que sea? Ah, voy a decir, este, Chrono Trigger, entonces. Chrono Trigger, ¿tú, Aldo? Dragon Quest 5, el 5. Yo iba a decir Dragon Quest en general, pero si tengo que elegir un Dragon Quest, híjole, es que a mí también me gusta mucho el 5, Dragon Quest 8, para no irme con los días. El 8 está así. Tan blanda ahorita, yo sí ando con el hype de Sandan muy duro, repito, si ponen lean el manga, está padrísimo, y el anime ya mero, ¿no, Aldo? ¿En Disney Plus? Sí, el 20 de marzo, de hecho, 20 de marzo, en Star Plus. Está padrísimo, Sandan está muy encantador, es una historia muy, muy encantadora, que también me duele muchísimo, porque si bien ya se había dicho que Sandan solo era un one shot, después de acabarlo de leer, dices, no mames, claro que da para mucho más, claro que da para mucho más, ¿no? Pero bueno, así es la vida, amigos, así es la vida, y en paz descanse, Toriyama-san, te vamos a extrañar un shot. Continuamos con las noticias, amigos, porque como ya les comentábamos, el domingo, este domingo, el pasado domingo 10 de marzo, pues sí dijimos, es Día de Mario, pero como es domingo no creo que Nintendo, más allá de un tuit, es Día de Mario. Nunca, nunca da cosas, o sea, nunca dice cosas fuertes en el Día de Mario. No, 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 no. Ajá, si acá es una cosita. Pero cuando fue lo de, lo de la colección de Super Mario 3 Dio Stars. También fue un Día de Mario, ¿verdad? Ah, fue un Día de Mario, y sí, fue como a las 8 de la mañana, todos tranquilos, y de repente toma un directo, Mario. Sí, pero una cosa es un martes, y otra cosa es un pinche domingo. Bueno, eso sí. No, es la cosa, es la cosa. Y sí, publicaron un video por ahí, un video y después varios anuncios, ¿no? Con trailers y toda la cosa, con diferentes anuncios, ¿no? El primero de ellos, el primero de ellos, pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? No nos lo esperábamos. Va a haber secuela de la peli animada de Mario. Sí, amigos, ahí Miyamoto y el dude este de Illumination salieron a confirmar que en efecto ya se encuentran trabajando en una secuela, en una secuela para la película animada de Mario. No dijeron mucho más, ¿no? Nada más dijeron que va a ser una película. Era Illumination Paris o algo así, dijeron, ¿no? Muy divertido y feliz. Ajá, que Illumination Paris creo que va a ser el estudio principal a cargo, que va a estar muy padre y todo eso, y que llega en 2026. ¿Qué día es? ¿Dónde está el día exacto? Sí, es 3 de abril, ¿no? Ajá, 3 de abril de 2026. Aldo dice, chale, pero ¿saben qué? Qué bueno que se tome en su tiempo, ¿no? Que no empiece esta maquila, ¿no? Bueno, primero que salga la de Zelda el año que viene. Además, viene Zelda 2025. Sí es 2025, ¿no? Pues se supone, pero todavía no. Pero probablemente sea 2025, ¿no? La de Zelda. Pero qué bueno, ¿no? Que se tome en su tiempo, que les vuelva a quedar igual de encantadora, que la primera no sepa a dónde va a llegar la historia, porque también si revisas la primera no es como que haya mucha historia, ¿no? Como siempre ha sido con Mario, no es como que haya mucha historia. Creo que la peli de Mario, por más que me encantó, pues es una peli que a nivel de guion es malísima, güey. O sea, no hay historia, no hay nada. Comercial. Es un conjunto de momentos súper cool, súper encantadores. La pelea con Donkey Kong, lo de Mario Kart, ¿no? Toda la pelea con Bowser al final, todo eso. Está increíble, está padrísima. Está padrísimo todo eso, pero pues no hay mucha historia, ¿no? Es la realidad, no hay mucha historia. Entonces, a ver acá cómo le hacen para mantener ese gran encanto que tiene la película sin empezar a caer tal vez en situaciones ya no tan agradables, ¿no? No sé, no sé. Ahí se filtró un disco, un boceto de lo que sería la segunda película y podemos ver a Mario en lo que es Starland, que es el reino de Mario Land, de Game Boy, lo cual indicaría que incluso Daisy sería ya un personaje importante en la segunda película, pero fuera de eso, pues no sabemos nada de... Yo era una peli de Luigi's Mansion, así, como de Happy Ghost, como de terror para niños, estaría padrísimo, ¿no? Creo que deberían de tomar ese camino. O me iría Yoshi's Story, por ejemplo. Algo así, güey. Con bebés que te criten acá de rato. Ajá. Lo que no sé es que también vayan a hacer el trabajo en expandir el lore de la primera película, ¿sabes? Yo imagino que, pues, del lado de Peach hay por dónde rascarle. Y ya, güey. Ya, pues... Yo hubiera preferido que hubieran hecho otra cosa, o sea, algo como... Como mencionas, ¿no? Como una película de Luigi's Mansion, una película de Donkey Kong. Sí, yo también. Ajá, no una secuela como directa, ¿no? Sí. Ajá. Pero quién sabe, o sea, en realidad no sabemos qué vaya a hacer. Igual está bien cool que la primera, porque repito, es malísima, pero cómo me gustó. Salí muy... La fui a ver dos veces al cine y las dos salí muy contento del cine, ¿no? Entonces, este... Habrá que ver, habrá que ver qué pasa con la peli Mario. Entonces, 3 de abril de 2026, amigos, ahí en el cine, vayan pensando qué van a comprar de comida. O sea, otro anuncio, otro anuncio importante, Sebas, le pusieron fecha tanto a Luigi's Mansion 2 HD, es decir, ya de plano nos deshicimos el Dark Moon, Dark Moon no existe. Somos europeos. Existe. Y Paper Mario, el... ¿cómo le vamos a decir? The Thousand Year Door. Ah, remasterización, ¿no? La remasterización de Paper Mario, The Thousand Year Door. Estilo Metroid Prime, ¿no? Fantástico juego de GameCube. Fantástico juego de GameCube. Ya tiene fecha exacta. Ahí vio unas comparativas entre original y el remasterización, y dije, ah, no se va a ver tanta la diferencia. No, sí, 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 sí. Se ve como que usaron ahí un poquito del motor del Origami King, un poquito. Es parecido el sentimiento que daba también Skyward Sword, que también ven Skyward Sword y decían, y le hicieron, no sé qué, no mames, los ves side by side y sí, 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 sí. Sí, hay cambio, güey, sí hay cambio bastante marcado. A ver, Sebas, cuéntame, cuéntame. Sí, por seguro. El primero va a ser Paper Mario, The Thousand Year Door, perdón, se arremasterización, el cual va a estar disponible el próximo 23 de mayo de 2024, es decir, en dos meses. Exactamente. Y después, Luigi's Mansion 2 HD va a llegar al Switch el próximo 27 de junio de 2024, es decir, en tres meses. Ok. Entonces, repite ambas fechas, por favor, para que nos queden. Paper Mario, The Thousand Year Door HD va a estar el 23 de mayo de 2024, y Luigi's Mansion 2 HD va a ser disponible el 27 de junio de 2024. Mayo y junio, entonces. Y ya después de eso sí no tenemos ni idea. Ya no hay nada. No hay nada. Estáis español. No, pues en junio es cuando... Debería de haber un Direct importante. Ajá. No sabemos si va a ser para anunciar más juegos de Switch o Switch 2. Sí. Juegos, ¿no? Pues quién sabe que vaya a pasar. A lo mejor te anuncian como todo el match de juegos y el final de los juegos. Por cierto, estamos trabajando en una nueva consola, pronto más información y ya. Ajá. Pero, o sea, con algo tienen que rellenar, ¿no? La segunda mitad del año. Algo. Pues están los supuestos, este... Vamos en Metroid Prime 4, que supongo que ahora sí se salió este año. ¿Tú crees? ¿Prim 4 este año se salió? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Noviembre. También están las supuestas de mestilizaciones de 3 y 4 de Metroid Prime también. Este año se cumplieron cinco años de que anunciaron el reboot del desarrollo, güey. O sea, técnicamente es un juego que tiene ya como ocho años en desarrollo. Si no contamos que se reinició, pues... A ver qué pasa con Nintendo. A ver qué pasa con Nintendo en una mitad del año. No es como que no haya juegos para jugar ahorita. Y para rematar todo este tema del gaming, ahorita pasamos a lo de Lego. Juegos de Game Boy. Juegos de Game Boy a Switch Online. Ya tenía rato, ¿no? Que no aventaban nada. Que no había nada. Que fue Golden Zone, ¿no? Lo último. Sí. No recuerdo. ¿No fue el de Castlevania? ¿O fue ese Juontes? Juontes, Castlevania, según yo. Castlevania y el de Golden Zone, según yo. Pero bueno. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué juegos llegan? Llegan, llega Dr. Mario, Mario Golf y Mario Tenis a la aplicación de Game Boy, porque comparten el catálogo. Sí. La aplicación de Game Boy. Que es Tier 1, ¿no? Es el primer Tier de la suscripción. Muy bien. No necesitas pagarla más cara para poder acceder a estos juegos y pues ya están disponibles para este momento. Mario Golf y Mario Tenis de Game Boy Color son muy bonitos. Se los recomiendo. ¿Son de Camelot, no? Son de Camelot, exactamente. Son muy bonitos, un pixel art precioso. Mario Golf es como RPGcito. Igual Mario Tenis tienen este estilo como de RPGcito muy bonito. Y pues Dr. Mario es Dr. Mario también. Dr. Mario de Game Boy. Me gusta mucho Dr. Mario, pues, pero este... Con esto ya están creo que todos los Dr. Mario de las tres. ¿Ah, sí? ¿Están Ness? Ajá, Ness, el de 64 y el de Game Boy. ¿Había de Super? No, de Super Nintendo. No, de Super no hay. No, no, no. No, de Super no hay. ¿El de 64 está? Ajá, sí está el de 64. Muy bonito el de 64. Ya nada más falta el de Game Boy Advance. Y Dr. Luigi. Yo lo tengo ahí en Wii U, Dr. Luigi. Ah, es cierto, Dr. Luigi. Es bonito Dr. Luigi. Pero bueno, que era lo mismo, ¿no? No, ni hay diferencia. ¿O sí? O no, de ropa a verde. Bueno. Y salió en el año de Luigi, me acuerdo. Salió en el año de Luigi. Lo sacaron fue el año de Luigi. En el 2013, creo que fue, ¿no? Que salió Dark Moon, precisamente estaba saliendo Dark Moon. Salió el Mario, el Luigi, este... ¿Cómo se llama? Dream Team. Nio Luigi. Nio Luigi y The Locks Pro, ¿no? Ah, Nio Luigi y yo. Ah, la expansión está stand-alone de New Super Mario. Está increíble y está dificilísima de New Super Mario. Yo por ahí lo tengo con caja verde y todo. Está bien bonito ese pinche... Esa edición de ese juego. Pero bueno, para rematar, para rematar, Sebas. Lego Mario Kart. ¿Cómo que Lego Mario? Digo, anunciaron más sets, pero ya también la cantidad de sets de Lego Mario ya se salió de control. Ya se salió de control, ya nos vale, güey, si sale otra pinche pita y piraña o lo que sea. Este... ¿Qué pasó con Mario Kart? Sebas, me emociona. ¿Cómo irá a ser, eh? Muy interesante, la verdad. Ahí este... Lego compartió un video, como ya mencionaste, donde revelaron nuevos sets principales de Lego Mario, Lego Super Mario. Muy interesante, como un tren, justamente inspirado en la escena de Super Mario Teddy World. Estaba muy chido, la verdad. Increíble, increíble. Pero, el gran anuncio fue el hecho de que anunciaron Lego Mario Kart, el cual va a estar disponible en algún punto de 2025. No dieron fecha para esto. Y, lamentablemente, tampoco revelaron... ¿Cómo se ve? Simplemente dieron una silueta de... El carro de Mario Kart tiene Mario. Supongo que va a estar control... Que lo vas a poner a Mario encima y lo vas a poder mover. O sea, a ver tú, a ver tú. Al que ya tienes, al que ya tienes. Al que ya tienes. ¿Creen que va a interactuar con el Mario, el del Starter Pack? Sí. En el carrito. Ok. Y, como recordarán, hay algunos sets de Lego de carros específicamente. Que tienen como... No un motor, sino que más bien los das para atrás y salen para enfrente. Supongo que hace lo mismo con este Lego en Super Mario Kart. Sí. Muy bien. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver lo que lo muestran. Porque nada más fue un mini teaser, ¿no? Y de lo que... Sí, fue una silueta del... Del carro. En lo que iba a hacer. En lo que iba a hacer. Oigan que este... Stigas Musen ya anunció su nuevo estudio. ¿No? Después de salir de Respawn. Y la imagen... Se llama Giant Skull. Y la imagen, pues, es un Harkonnen. ¿No? Básicamente. Stigas Musen es un Harkonnen. ¿No? Y parece hijo de... Ah, sí, cierto. De Lord Barron, güey. Es un Harkonnen. Retomando lo de Mario rápido. Sí, sí. Nada más que agárrense. Porque el siguiente año es el 40 aniversario de Mario. Para que ya... Pero para que ya no iban a hacer nada, güey. Yo digo que la segunda parte... Debería... La segunda parte del All-Stars 3D deberían poner ya. Deberían... ¿Y segunda parte qué iban a poner? ¿Qué iban a poner? 3D Land, Mario Galaxy 2... Y ya... No, y te apuesto que sacan esos dos. Sacan esos dos y sí venden los 60 dólares. O sea, sí. Ah, yo sí los pago, yo sí los pago. Yo pongo al 3D Land en mi... No hay otro, ¿verdad? No hay otro que podrías ahí colar. No, porque el 3D World está aparte. Que pongan los de CDI Philips. No, mami, no. Mario T. Mario's Missing. Otra vez. O que salga el supuesto Mario nuevo que sea para... Yo creo que es más probable eso. Ajá. Sí, ¿no? O sea, 3D Land también es un tema, ¿no? 3D Land es un... Es algo que también pueden remasterizar así como Luigi's Mansion 2 y clavárnoslo en 50, 60 dólares. Y no requería la pantalla TAC. Sí. Ajá, no requería la pantalla TAC y tanto. Lo que sí tiene Mario 3D Land, tiene un tema ahí que bien mencionado, Saldo. El 3D estereoscópico sí era medio importante. O sea, sí había partes en donde sí era necesario el DS para encontrar, por ejemplo, una de las monedas de estas monedas. Ah, sí, es cierto. Que veías como en un telescopio, ¿no? Y la sacaba... No, no, no. Y había cuartos en la perspectiva sí era importante el 3D. Entonces, es un tema. Es un tema ahí. Pero bueno, ahí estuvo, amigos, los anuncios del Mario Day. Para que lo chequen, más información, por supuesto, en atomars.vg. Pero bueno, ahí está el asunto. Ya para terminar rapidísimo, Aldo, le pusieron fecha a Monster Hunter Stories en Switch y Monster Hunter Stories 2 en Play 4. ¿Cuándo estuvo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, mediante un evento de Capcom que se dio especial en donde presentaron algunos jueguillos. Que nadie vio en vivo, por cierto. Comentaron que Monster Hunter Stories va a llegar el próximo 16 de junio a Nintendo Switch, a PlayStation 4 y a PC mediante Steam. Además, confirmaron que la secuela, que la secuela, ¿cómo se llama? Reven and Wings, ¿sí, verdad? Ajá, Monster Hunter Stories 2 Reven and Wings. Ajá, que... Excelente videojuego, por cierto. Confirmaron que va a llegar a Play 4 y va a llegar a PC, pero todavía no tiene fecha. Muy bien, muy bien. Repito, para poder jugar Monster Hunter Stories 2 a más de 20 cuadros por segundo, va a estar chingón. Va a estar chingón. En él. La neta, lo jugué bien a gusto en Switch. Lo jugué a gusto en Switch. ¿O portátil? Lo jugué a gusto en Switch. El 1 corría bien en 3Ds. El 1 sí calaba bien en 3Ds. Si no mal recuerdo. Y se veía bonito, ¿no? Con el efecto. Muy bonito juego. Muy bonito videojuego. Y la verdad, lo que se vio de Switch, también se ve que le están haciendo justicia. Pero bueno, ahí está, amigos, algunas de las noticias más importantes de esta semana. Ah, no, perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué pasó? Se me pasó, se me pasó. Es 14, no 16. Ah, a ver, repítanlo entonces completo, Aldo. 14 de junio, Monster Hunter Stories, versión remasterizada. Muy bien. Switch, PS. Y PS. Play no? Sí, Play 4, Switch y PS. El 1. Ajá. Ah, ok, ok, ok. O sea, ya vas a producir todo Monster Hunter Stories en Play 4, por whatever reason, wey. No, no, no vamos a hacer versión nativa de Play 5 en 4K, no. Play 4. Eso, eso, eso es bobonada para que vean. Eso es la bobonada, no es decir, pues le invertimos tantito más y aviéntenlo en 4K para Play 5. Como con este, este, ¿cómo se llama? Phoenix Gray, que también salió el de... Ajá, nada más de Play 4, wey. Para Play 4. Así de, qué pasó. Pero tiene alergia a 4K este Capcom. No quiere invertir, ajá, no quiere invertir en una versión nativa, wey. No sé por qué. Como que yo creo que se les hacen juegos como muy sencillos que dicen, pues que lo jueguen en 1080 y que se callen, ¿no? Ajá. Bueno, pues sí, eh. Bueno, pues qué hacemos, ¿verdad, Nipedo? Yo no sé si... Pues sí, voy a volver a comprar el 1. ¿Qué me hago? Yo sí voy a comprarlo porque yo no tuve el 1. Y ya subió 1800. Ya subió. Lo platicábamos, es un juego raro y caro de 3DS. Sí, sí, sí. ¿No? Pero bueno, ahí está, ahí está el asunto. Bueno, ya, terminamos con las noticias, amigos. Vámonos, vámonos al siguiente bloque para platicar de lo que hemos estado jugando esta semana. Nunca dejamos de jugar. ¿Qué probamos esta semana? Ya estamos de regreso, amigos, aquí en Atomix Podcast 456 para platicarles un poquito de lo que hemos estado jugando esta semana. Les traemos tres, técnicamente, tres juegos. Unicorn Overlord, ¿no? Por un lado. Nuevo Contra, Contra Operation Galuga. Y, por supuesto, como les decía, yo les puedo empezar a platicar un poquito de lo que he estado jugando de Rise of the Running. En fin, pues para cerrar lo de Unicorn Overlord, sepas que ya medio se nos adelantábamos. Qué espectáculo de videojuego, qué cosa mejor construida, con más cariño, con más amor. Creo que una vez Vanillower demostrando que está muy por encima de la gran mayoría de desarrolladores, que la forma tan artesanal en la que ellos crean videojuegos es cosa que no se ve todo el tiempo. Entonces, por eso yo les digo, por favor, si pueden, apoyen este tipo de desarrollos, porque además dijeron que se gastaron todo su dinero en el desarrollo de Unicorn, entonces... O sea, bien puede ser este último juego de ellos. Pues si fracasa durísimo, sí sería como si... Que va a entrar en el top ten, el único reporte de ventas que tenemos, su primer fin de semana, entró en el top ten de juegos más vendidos en Reino Unido. Ok. Ya es algo, ¿no? Ya es algo. Además, recordemos que son juegos que con que vendan cerca de un millón de copias, es un millón de copias, y es así como de todo chingón. Ajá. Entonces, a ver, se va a ser espectacular y único, ¿no? A verlo, ¿no? Por donde se le vea. Sí, increíble. La verdad es un JRPG táctico que demuestra todas las detajas que tiene este género, la verdad. Se siente como este título que sí está mirando el pasado, vea tipos como Final Fantasy Tactics, Ogre Battle, este tipo de cosas... Fire Emblem, no, obviamente. Fire Emblem, sí. Pero no las trata de imitar, para nada, sino que trata de crear su propia esencia, su propio lugar en este bináculo de lo que es el género, y lo logra. La verdad, Vanilla Ware hizo un trato espectacular, visualmente increíble, una muy buena música, una historia que si bien es muy sencilla y muy predecible, también cuenta con un par de viñetas muy interesantes que te dan una vista a personajes entrañables, la verdad. Creo que está muy encantador precisamente las pequeñas historias que te cuentan de cada uno de los personajes, ¿no? Sí. Porque es una historia de que, pues, es el malo, malo que usurpó. Es el malo, va a derrotarlo, y ya despegue, y todo. Pero creo que lo que pasa en el Inter está padre, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita que avancé yo un poquito más de lo del demo, que me dieron como dos opciones de ir a la tierra de los dragones, o ir a rescatar a la prima. Que la prima es para el sur, ¿verdad, Seba? Si quiero rescatar a la prima de Alain. La prima es en los dragones. ¿Es en los dragones? Sí, sí, sí. Yo les entendí que era para el sur, según lo que me dijo. Pues las dos estampas, las dos entrastan en el sur. Pero, o sea, en el sur, sur, yo digo. Pero bueno, no importa. Ok. O sea, me la voy a topar, ¿no? Eventualmente. Porque yo dije, yo si la tengo que ir a salvar, ¿no? Porque me dijeron, si quieres, ¿no? Dije, no, si quiero, no mames. ¿Cómo que no? Si la quiero salvar. Pero bueno. Y aparte, es igual algo que me sorprendió mucho, estas, las decisiones que tienes al momento de reclutar. Eso está padrísimo. Ajá, porque justamente me dijeron, en el demo van a ver que muchos de los enemigos, tú dices, ah, si los quiero, no los quiero. Yo la mayoría dije que sí, los quise. Solo hubo casos en donde dije que no los quería, que era el ladrón y un espadachín. El espadachín, le dije, no lo quiero. Y lo matan luego, le dije, bueno. El ladrón, el ladrón, este, lo encarcelan, le escapa y dije, ya no lo voy a ver nunca más. Pasan 20 horas y lo encuentran en una visión secundaria y dije, ah, no mames, qué chido. Y eso me hizo preguntar, obviamente, ya está creado, mis decisiones afectan, ¿no? ¿Cuánto me hubiera encontrado otro personaje que me hubiera dicho que no? O sea, que tanto triggereas misiones secundarias, ¿no? Ajá. Y, este, distinta a la recuegabilidad, tipo de cosas. Es un proceso bastante interesante. Y hablando de gameplay, pues el gameplay, fenomenal. Fenomenal, fenomenal. Es un sueño, amigos, para los que les gusta el RPG de estrategia. Es un sueño, es un juego que, al igual que con 13 Sentinels, mezcla precisamente este pedo del RPG tradicional, de estrategia por turnos con RTS, con elementos de RTS, ¿no? Que es, puedes pausar tú la acción por completo, por completo puedes pausar la acción, programar a tus unidades de tú, vete pa' acá, tú ataca acá, tú toma esto, tú genera este, este milagro, lo que sea, y después ya inicia la acción y empieza un contador, ¿no? De tiempo, ¿no? Muchas de las mismas. Creo que todas, ¿verdad, Sebas? Tiene el límite de tiempo, sí, ¿verdad? Sí, todas, todas. Eso a mí me estresa bastante, es un elemento ahí medio, medio estresante de tener que hacer, como que a mí me gustaría luego hacer las cosas más en calma, digo, hay un ítem por ahí que te permite, pues, extender el tiempo, ¿no? Si se te acaba, hay un ítem por ahí que te permite extender el tiempo, pero sí puede ser estresante, ¿no? Porque es un juego también luego de paciencia, que son estos mapas grandísimos, que tardan, ¿no? En caminar, este, y yo ya empecé, por ejemplo, ya me empecé a clavar en usar ítems y habilidades, como, por ejemplo, esta de, ah, pues que camine mucho más rápido, o teletransporte, hay un ítem para teletransportarlo a cualquier base, ¿no? Por ejemplo, etcétera, etcétera. Esto está muy bien. Otra de las grandes peculiaridades, Sebas, creo que es esta de que las unidades en realidad son equipos, o sea, las unidades no están solas, las unidades pueden ser hasta cuatro, los escuadrones pueden ser hasta de cinco, perdón, ajá, hasta de cinco unidades, y evidentemente la composición de ese equipo, la configuración que tenga, es muy importante para el éxito o fracaso de, de las misiones, ¿no? Sí, la energía es muy, pero muy importante. Pregúntalo, pregúntalo. Ah, y quería preguntar de, ¿cuántas unidades puedes utilizar por pelea, o depende de la pelea, o cómo? Solamente, el juego te empieza con unidades y escuadrones muy pequeñas, pero conforme vas avanzando, vas desbloqueando más, al final puedes tener hasta diez escuadrones y cinco unidades cada uno, entonces, puedes hacer hasta cincuenta unidades en una misión. En una misma batalla, imagínense eso. Eso es de ejército. Imagínense eso, sí, y creo que por la misma dimensión de los mapas, ahora pasé precisamente ya la de historia, la que se te bloquea antes del demo, o sea, la que ya no te deja jugar el demo, que es una misión de historia, como que la sentí muy importante, sentí ya mucho esta escala, güey, esta escala como del mapa, como de justo tener un montón de mis unidades en batalla, ¿no? De tú regrésate a defender, tú vete para acá, o sea, es un juego de estrategia hardcore, eso también se los podemos ir diciendo, sí, 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 porque aparte, me encanta que el juego guardes mis misiones a gran escala, solo son como dos o tres por zona, no simplemente son como, cada rato es como, da matalla, gran batalla, gran batalla, sino que cuando llegas a gran batalla, a gran escala, que tienes que tomar como un reino, o tienes que llevar una unidad aquí hasta allá, siempre son como las más llamativas, porque, ay, ya que por fin es una, sí, que es misión de 45, 50 minutos, ¿no? Y alcancé una hora, exactamente, y son las más divertidas, como lo mencionas, tienes que estar considerando a los enemigos, tus bases, qué es, qué vas a tomar, muy emocionante, la herramienta que estás tomando, sí, sí, están muy chidas las misiones, pero, como te decía, el combate está en la sinergia, o sea, tu escadrón tiene que estar conformado, por hasta máximo 5 unidades, y puedes elegir, qué curanderos, qué magos, qué espadachines, qué escuderos, qué caballeros, qué personas que van montando un grifo, un dragón, cada uno tiene sus debilidades, sus fortalezas, por ejemplo, si tú tienes a un dragón, a un güey que, este, que monta un dragón, es débil contra las flechas, tú puedes poner enfrente a un escudero, que tiene la habilidad de que, cuando alguien dispara una flecha, el güey se va a poner enfrente, y lo va a bloquear, porque, cuando llega el momento de los combates, cuando ya pelearon las unidades en sí, tú no las controlas, es automático la acción, es automático todo, pero eso no quiere decir que tú no tengas un input, en las acciones, porque, el juego es mucho de menús, en el sentido de que, cada unidad tiene habilidades pasivas, y ofensivas, esos tienen tanto, tú subiendo de nivel, como, equipándole cierto equipo, ciertas armas, ciertos medicamentos, y es bastante interesante la forma, en la que tú vas mezclando todo lo que pueden hacer, porque no solamente es como que defiende, y ya, es, tú puedes, tiene un sistema similar a los gambits, de Final Fantasy XII, en el sentido de que tú le puedes indicar a unidad, que tú de cierta forma, en ciertas, bajo cierta condición, no, va a cierta condición, exactamente, entonces, puedes decirle, quiero que mi curandero, solo cure, cuando alguna unidad, llegue al 70% de su vida, mientras tanto, que no se gaste esa, que no se gaste, habilidad, exactamente, es como la más simple, pero hay muchos más complicados, que van, con qué tipo de unidad, puedes hacer, con que, si los derrotas, ganas un punto adicional, de acción, o extra, o este, si tienes un beneficio, y se va cuando tú, tomas el daño, o hay cosas, entonces, es mucho de leer, es mucho de experimentar, si pierden batallas, son muchas capas de profundidad, ajá, si pierden batallas, no se decepcionen, porque, pues es básicamente, lo que digo, es experimentar, a ver qué funciona, qué no funciona, incluso el juego tiene varios, este, como mock battles, en donde tú puedes participar, para ver, como para ver qué tal funciona, sí, qué tanto funciona tu equipo, y las habilidades, ese tipo de cosas, y es, es un juego enorme, la verdad, yo, este, me tardé, creo que 50 horas, más o menos, a acabar el juego, y ya un par de, también amigos, si a ustedes, todo esto les abruma demasiado, también tienen niveles de dificultad, entonces, evidentemente, entre más para abajo se van, menos se tienen que clavar, en cosas como lo de la, por ejemplo, la configuración de acciones, de, de Sebas, ¿no?, en donde tienes que poner condiciones, y todo eso, entonces, por si también les parece, como demasiado, como too much, algunas de esas cosas, pues le pueden bajar, ¿no?, un poquito ahí, con el tema, de la dificultad, a una pregunta, a ver, el demo, digo, los datos del demo, se pueden pasar a la versión final, sí, 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 claro, es que no le he podido jugar por River, que está ocupado, pero ahora sí voy a jugar, ajá, sí, que el demo es básicamente, la primera, la primera zona del, del mundo, son como ocho horas de demo, son como ocho horas de demo, sí, sí, que pues valen la pena, precisamente, por si, bueno, o sea, ya ahorita no vale tanto la pena, si vas a jugar a un único, en Overlord, pues ya empieza el juego completo, y ya, pero por ejemplo, Sebas y yo, que lo empezamos a jugar antes, inclusive antes de que nos mandaran el código de reseña, este, pues eso estuvo padre, porque pues sí, ya íbamos avanzando con el juego, la cuenta, entonces estuvo, estuvo padre, no nos queremos clavar como demasiado, amigos, ya está nuestro video disponible, ahí, se va a ser, Sebas y yo, platicamos prácticamente una hora, precisamente de, de eso, por ahí nos mandó un mensaje, no me acuerdo quién, nos mandó un mensaje que dice que le encanta como nos clavamos, y como nos entusiasmamos con, con los juegos, y que se lo vendimos por completo, que no lo tenía en la mira, y todo eso, nos halagas enormemente, no me acuerdo quién fue, pero quien nos haya hecho ese comentario, nos halaga enorme, enormemente, nos encanta que, que disfruten tanto el contenido, como nosotros disfrutamos hacerlo, porque, si algo nos gusta es precisamente hacer ese tipo de, de contenidos editorializados, entonces, muchas gracias, clavarnos, clavarnos lo más que podamos, lo que el tiempo nos dé, ¿no? y la emoción, y yo empezaba a hablar, y Sebas se encimaba, y después Sebas hablaba, y yo me encimaba, entonces, está muy divertido, vayan a checar nuestro video ahí, ahí nos clavamos mucho más en todo este, maravilloso juego, maravilloso, maravilloso, son de esas cosas que, que llenan el corazón, güey, que, te, te levantas en la mente y dices, no mames, es martes, ah, pero, tengo un clínico, único, no, te da fuerzas, no, pero bueno, ahí está, ya nuestra cobertura completa, amigos, tanto reseña como video, ahí disponible, acá en el canal, y en Atomix.bg, ahí va a estar nuestra lista, de lo mejor de la año, sin duda, sin duda alguna, sin duda alguna, también me preguntaban ahí, que la versión de Play 5, donde yo la compré en Amazon Estados Unidos, pero ya no estaba disponible, me imagino que va a haber más unidades pronto, no sé, la de Switch, si estaba listada en Amazon México, no sé por qué la de Play 5, a mí no entender, a mí no entender, no, pero bueno, además que ahorita sí está, está full price, ¿no? está 1500 por ahí, no menos, menos, no hasta 1500, sí, a mí me gustó menos, a mí me gustó menos que eso, pero, pues es que eso cuesta en los videojuegos, amigos, y como les digo, si están tus posibilidades, pagan el precio completo, por un juego de vanilla, es importante, me gustó el de Play 5, por esa importación, bueno, pero, o sea, lo puedes comprar a través de Amazon México, ¿no? Sí, sí, ah, bueno, está bueno, ¿en cuánto? 1540, ok, entiendo amigos, entiendo, es un gasto fuerte, lo entiendo pues, pero, es un juego que de verdad vale la pena, si les gustan los juegos de estrategia, los RPGs de estrategia, creo que Fire Emblem, le va a copiar en algún punto, algo, muchas de las cosas que hizo Unicorn Overlord, o sea, Unicorn Overlord se siente, mucho más para adelante, que lo que hizo Engage, me fascinó Fire Emblem Engage, me encantó, y el propio Treehouse, o sea, me atreveré a decir, Unicorn Overlord se siente mucho más vanguardista, mucho más vanguardista, mucho más avanzado, mucho más moderno, que lo que ha hecho Fire Emblem, y eso es mucho decir amigos, me amo Fire Emblem con todo mi corazón, pero Unicorn Overlord es algo todavía, creo yo, más especial, pero bueno, ahí está, les decía amigos, ya empezamos a jugar Rise of the Running, ya llevamos varios días jugando Rise of the Running, es, a ver, hay varias cosas que decir, es un fantástico juego, es muy buen juego, eso también se los puedo ir adelantando, es muy buen juego, creo que Team Ninja, después de todo lo que aprendió con, con Neo, con las dos entregas de Neo, con el Stranger of Paradise, Final Fantasy, y con, el Wulong, Wulong Fallen Dynasty, se siente, se siente un crecimiento importante del estudio, ahora, no es Ghost of Tsushima, o sea, vamos tranquilizándonos, con ese asunto, en temas de presentación, no es Ghost of Tsushima, es un motor viejo, se siente ya viejo, el motor de, de Team Ninja, pero es buen juego de mundo abierto, y el combate está muy bien, no les puedo contar mucho más, esto va a tener que esperar, creo que hasta la próxima, próxima semana, una cosa así, pero es buen juego, o sea, les va a gustar Rise of the Running, es un juego muy sólido, un juego muy sólido, está muy bien construido, y eso, tiene tres modos de visualización, la verdad es que, el único que funciona en verdad, es el de Frame Rate, el de calidad de imagen, y el de Rate Tracing, corren de la chingada, y la imagen, ni siquiera mejora mucho, entonces, curiosamente, y es el que viene por default, es el de Frame Rate, que es 60 cuadros, que son 60 cuadros, entonces, ni le muevan por ahí, pero bueno, no puedo platicar tampoco demasiado, todavía de Rise of the Running, les puedo ir adelantando, es muy buen juego, tiene defectos muy marcados, de los cuales ya hablaremos más en la cobertura, pero si tiene defectos como bien bien marcados, y repito, no esperen un triple A, de los Playstation Studios, por más que está publicando Playstation, no esperen un triple A de esa escala, es un doble A, es un triple A, Sebas, es un triple A, pero de Team Ninja, o sea, para guardar ahí, para guardar ahí dimensiones, es mucho más ambicioso que Nio, y que Wulong, y que Final Fantasy, nada más, no, no es de la escala de lo que hacen los Playstation 2, nada más ahí, para que tengan, pero bueno, nuevo Contra, Sebas, salió Operation Galaga, ya disponible, para cuando ustedes están viendo esto, ya disponible en nuestro video, acá en el canal, para que lo vean ahí en acción, Sebas lo estuvo jugando, Planeta, me encantó, por fin, desde Contra 4, precisamente de WayForward, no salía un buen Contra, güey, no, está, creo que esa madre esa de Rogue Corps, que vasca, güey, que basura, acá dijeron, vamos a hacer un Contra bueno, punto, aunque no inova prácticamente en nada, es un Contra como WayDebug, está muy bien, a ver, cuéntanos rápido, Sebas, ¿qué onda con Galuga? Sí, Operation Caligula, la verdad es un gran juego, la verdad, Caligula, ¿qué dice Sebas? Caligula, es más que un remake del primer juego, se siente más como un reboot de la serie, en general, porque si bien es la aventura del primer juego, sí, con muchos niveles que conocemos, y la jungla, la cascada, el que te metes al alienzote, sí, todo está ahí, pero al mismo tiempo, es un juego que toma ya en consideración, elementos del 3, de Hardcore, perdón, del 2, todo de cosas, y los más como medio integrando ahí, para darte la idea de que... Es más 1 y 2, ¿no, Sebas? Yo lo sentía así. Es más como 1 y 2. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Ok. Exactamente. Ya todo. Ya todo ahí. No, es que 3 es muy, Alien Wars es muy, e inclusive Hardcore también, son muy post-apocalípticos, son muy apocalípticos, son muy Terminator, cuando ganan las máquinas, es más por ese lado. Acá no tanto, acá es más bien Rambo. Ah, Rambo, exactamente. Y en cuanto al gameplay, pues sigue siendo el mismo run-and-gun shooter, que ya todos conocemos, clásica de la serie, vas de derecha a izquierda, y ahí te vas. Y se acabó. Lo interesante es que, pues el juego utiliza mucho el dinamismo de la cámara para constantemente cambiar. Eso está chidísimo. El estilo, por ejemplo, hay un nivel, si bien el nivel, que todos recordamos, el segundo nivel de Contra original, donde vas como en frente a la pantalla, no está presente, hay escenas dentro de los mismos niveles que ponen la perspectiva de la cámara frente a ti, te vas moviendo de lado a lado, cosas, está muy interesante. El juego igual se enfoca mucho en el espectáculo visual, en Daptesta se fue en sección, muy bien lo grabados, muy interesantes, muy capturadoras. Ahí justamente cuando decimos... Perdón que te interrumpas, Ibas, vean lo que va a salir, güey, no había que pasar. Uy, de uno más, del dos, con descarga adicional está bien. Ajá, dice descarga, o sea, creo que no viene completo, pues en la... Pero el dos tampoco venía de descarga. No, no, si viene completo, si viene completo el dos, es un error de impresión, Aldo. Es que es una curiosidad de Monster Counter Story 2, las primeras impresiones, de hecho el mío viene así. Al mío igual, por eso yo también me saqué de una con el Rui. Dice que requiere descarga, pero en él es un error de impresión, no requiere ningún tipo de descarga. Acá esta colección, amigos, viene el uno en la tarjeta, el dos es descargado. No mami. No mami. Me compro el uno solito. Me compro el uno solito. Sí, eso voy a decir yo también. Perdón, Sebas. Sebas, te iba a preguntar algo rápido antes. A ver, a ver, a ver. ¿Te gustó el diseño de arte, a pesar de que se ve como muy, no sé, así como muy 3D, no tan caricaturesco? Sí, me gustó. Es algo que al principio... Engaña, engaña, engaña. Ah, engaña. Ok. Así como que al principio lo ve y se ve bien chafas, se ve muy genérico todo. Sí. Pero ya cuando le empiezas a jugar, y ves como... Ya que lo ves corriendo, ya cambia. Es como, ya te agrada mucho el diseño. El diseño de personaje, el diseño de los niveles, que me está muy chido. Sí. Ahí Bill sigue siendo Bill, pero a Lance sí lo cambiaron. Pues ya no es este... Ya no es Schwarzenegger 2. Stallone, no, era como Stallone. O ¿cuál es el güero? Es que el que vi más cambiado al día era el pelo negro, que era pues el Stallone. Ah, es Stallone. Coolerísima la versión de Switch. No sé por qué. Wave Forward viene de haber hecho muy buen trabajo con... Digo, sé que es diferente, ¿no? El tema de optimizar algo como Advance Wars que algo como Contra. Corre horrible la versión de Switch. Ya lo comprobé en el video. En el video mencionamos que nos falta comprobarlo. Ya lo comprobé. Corre horripilante. Digo, lo pueden checar en el demo también. Sí, lo hice. Justo eso hice. Sí corre feo la versión de Switch y no se ve tan bien. Entonces, nosotros usamos la versión de PlayStation 5. Casi hay versión de PlayStation 5 nativa. Bien. Y está 4K ya 60 cuadros por segundo. Corre muy bonito en Play. Entonces, mi consejo es váyanse por la de Play. Ahora, ediciones físicas, solo limited run por ahora. Sí. Run. Oigan, que ya fecha limited run, ahora pedí, precisamente pedí Contra y Pentiment y me dice que en septiembre llegan. Bien. Hasta no ver ni creer, ¿eh? Sí, claro, pero pues ya es algo, ¿no? Ya es un avance. Yo me estoy esperando a que ya digan cuándo Hi-Fi Rush para pedir un poco con Shantai. Yo creo que no, por favor. Se te va a ir el tren, se te va a ir el tren. Todavía está hasta abril, entonces me estoy esperando al filito de marzo para ver, si no ya pedir el Shantai ya te quedan muy bien, bueno, si ya animo, si ya qué. Pero bueno, ya se nos está acabando en tiempo, o sea, es súper thumbs up Operation Galois, padrísimo. Nada más no lo jueguen en Switch. Si no, no lo jueguen en Switch. Es un juego corto, dura como, si van por el modo historia dura como dos horas, si van por el modo arcade van como una hora, pero el juego está conseguido para dar rejugabilidad, porque tiene este sistema de perks, si ya no hablé, el sistema de perks hace que la dificultad del juego disminuya, por así que es totalmente opcional. Sí, muchas opcionales. Como envías adicionales, puntos de golpe extra, nuevas habilidades, y después de un nivel con cierta arma, pero también desbloquea con los personajes, desbloquea con la música. Hay un paquete de música de Castelvania, está muy interesante eso. Pero sí, supongo que... WayForward podría ser un nuevo Castelvania, ¿no? Ojalá, es un juego corto, pero que está enfocado en la rejugabilidad, y se puede jugar dos personas en el modo arcade, quedan en el modo historia, y hasta cuatro personas en el modo arcade. Ajá, son ocho stages, ¿no? Son ocho stages, un número ahí, medio estándar, para contra. Está padrísimo, si les encanta contra, amigos, les va a encantar Operation Galuga. O sea, si querían un contra como bien nuevo, bien que fueran contra, 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 es este. Ahora, ¿el juego pudo... Había espacio para la innovación y para ideas nuevas? Sí, sí, pero se decidieron ir mejor por un camino mucho más seguro, ¿no? Mucho más a la segura. El juego está padrísimo, entonces vale mucho la pena y que le den una oportunidad, repito, si les gustan estos, si les gusta contra, como tal. Si no, tal vez puede ser buena entrada, ¿no? ¿Sabes? Podría ser buena puerta de entrada contra. También, porque te digo, es como este reboot y no es tan difícil con los perks y tienen tres dificultades, fácil, normal y difícil. O sea, cualquier persona puede entrar ahí. Sí, sí, puede ser económico. Puedes usar económico. Pero bueno, ahí está, amigos, la próxima semana ya les vamos a poder contar de Alone in the Dark, creo que sí, ¿verdad Aldo? Creo que sí. Ya, la siguiente. Creo que ya les vamos a poder contar de Alone in the Dark y yo no sé si hay espacio para los, creo que no, creo que los que yo sigo jugando todavía no va a haber chance, pero bueno, más juegos, amigos, más juegos pronto, no se preocupen. Bueno, así terminamos con esta sección, amigos, vámonos, vámonos a platicar un poquito de cine, de lo que pasó en el Oscar. Regresamos. Porque también tenemos algo de cinéfilo, charlamos un poco del séptimo arte. Ya estamos de regreso, amigos, aquí para el último bloque de Atomix Podcast 456, para platicar un poquito de cine, pues este, yo fui, volví a ver, fui otra vez a Verdun, ¿no? El sábado fui otra vez a Verdun, la verdad es que me la pasé otra vez increíble, me compré una Icy Azul y me lo dieron y estaba todo aguado y horrible, entonces le dije, señorita, no mames, no puede ser que esta cosa esté tan horrible, por favor me lo cambien, me dice, solo tengo del de mango bien hecho, y yo dije, a ver, ¿hay de mango? ¿hay de mango? ¿no sabían que hay de mango? Sí, es exclusivo de Cinepulis. Ah, ¿sí? Ah, no sabía yo. Preferiría el azul, no está mal el de mango, pero preferiría el de azul, pero dije, o sea, si estás viendo que está saliendo horrible, ¿por qué me lo das así? ¿Qué es así de chicle y pega? ¿O qué no? Parte de la magia del Icy es su consistencia, siento yo, ¿no? A lo mejor pensaba que querías puro jarabe azul y dijo, bueno, jarabe azul, jarabe es lo importante, no, o sea, sí, pero yo repito, parte de la magia del Icy es precisamente su consistencia como de nievecita, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, me la pasé increíble, la verdad, vaya que disfruté otra vez ver de un parte dos, pero bueno, se celebró, Sebas, y empecé a ver este, también empecé a ver series, pero no, ya les cuento luego. Yo vi la de, digo, yo rápido, vi la de Final Fantasy VII ¿Te gustó? Advert Children, pues ya la había visto, está malísima, el tema de guían, está chafísima, eso de los niños que se curan del estigma y no sé qué tantas cosas, Con lluvia, con lluvia, ajá, con lluvia bendita, o lluvia ácida en dado caso podría ser, pero, pues, se sigue viendo bien hasta este momento. ¿preferiste ir a ver eso en lugar de Dune? Yo a veces sí me preocupan, amigos, me preocupan, no sé si, sí, es que quería el boleto especial que daban, spoiler, no lo dieron. Yo también quería el de Dune y también spoiler, no me dieron nada. No, 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 no dieron nada. Tengo el de Niño y la Garza y el de Avatar, el de The Way of Water, tengo esos dos. Es tan chido. ¿En Avatar dieron boleto especial? Sí, bueno, a mí sí. En el Niño y la Garza yo fui un día después y ya no había. Sí, bueno, entrega del Oscar, Sebas, el domingo fue la entrega del Oscar, que fue en otro teatro, ¿verdad? No, no fue en el, o fue en el mismo de siempre. No, fue en el mismo de siempre. No sé, lo vi como más chiquito, pero bueno, no importa eso. Se celebró ahí Oppenheimer, creo que siete premios, me parece, al final. 12, que estaba nominado, ganó siete. Ganó siete, fue la película más galardonada, según yo. Entre ellos se lleva Mejor Película, Mejor Director, por fin, reconocieron a Christopher Nolan, a mí, creo que sí se tardaron bastante. Philean Morphy se lleva Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, también se lo lleva Oppenheimer, con la actuación de, espectacular actuación de Robert Downey Jr., de Iron Man, este, y creo que se lleva algunos técnicos, no me acuerdo, no me acuerdo, cruceaba sonido, una cosa así, pero bueno, los más importantes se quedan ahí en su, en su bolsa. Pues importante, ceremonia interesante, ya mencionábamos algunos de los momentos ahí divertidos, que John Cinecueradito, que el perro aplaudiendo, que I'm Just Ken, ahí con Martin Scorsese bailando atrás. Bien feliz. Sí, bien feliz. Barbie, creo que no se llevó absolutamente nada. Creo que ganó, ganó mejor canción. Ganó mejor canción. Ah, bueno. Ajá, bueno, este, a mí la neta, a mí Barbie, no, no me fascina, la vi y dije. Que hasta Ryan Gosling se quedó así de, ¿por qué con Angels, ¿por qué nominar a Angels? Ah, la cara, ajá, la cara. No, fue una canción. No, y también dijo, ¿por qué me nominaron a mí como mejor actor y no Margot Robbie? Para mí Margot Robbie tiene actuaciones mucho más serias, mucho más importantes, por la cual la ignoraron, ¿no? Por ejemplo, este, Babylon's, es un papel mucho más importante, mucho más fuerte, y ni la pelaron, güey, porque no pelaron Babylon's en general, ¿no? De Damien Chassel. Y ahora por Barbie sí, entonces, digo, ni por Barbie, ¿no? Porque no estaba Verdaya, mejor actriz, ¿eh? No. Por Barbie. Ni ella, ni este Ryan Gosling merecieron nominaciones. La neta no, la neta no, la neta Barbie está medio normal. La actividad, está bien. La disfruté, pero, no sé, nunca entendí tanto el mame alrededor de ella, güey, ¿sabéis? O sea, entiendo el mensaje, entiendo que tiene un mensaje poderosón, ¿no? Tiene un mensaje fuerte, pero, no sé, tal vez porque no soy mujer, no sé, no sé. ¿Quién sabe? No sé, no sé. No la disfruté, casi no la disfruté tanto, güey, no la disfruté tanto. No, pero bueno, este, algo que valga la pena más recetarse. Ah, la de animación que ganó el niño y la garza. Ganó Garza. Muy bien merecido. Digo, está chida la de Spider-Man, gente, pero pues ya se habían ganado el premio con la anterior. ¿Puedo atacar otra vez a Spider-Man? Es que Spider-Man, es malísima como película, es solo un show visual. Pero para películas, con el guión. No digo que es malísima, pero sí es como dijo. No me malinterpreten, la disfruté, me gustó, es un show visual impresionante, esa es la palabra, es impresionante esa película, cómo se ve. no hay duda, pero, como dice Aldo, gente, a ver, pongamos los pies un poquito en la tierra. Una mejor película. Es nada más andar, es nada más estos monos brincando por desmadres, no se trata de nada, acaba y dices, no pasó nada, güey, en la película, al final del día. Pero es un espectáculo visual. A diferencia del Niño y la Garza, que es un espectáculo visual, y además es muy buena historia, tiene una muy buena historia, tiene un muy buen mensaje, todo. No, mucho más completa, no es una obra mucho. O sea, yo no podía creer que hay gente reclamando eso, güey. Claramente no vieron el Niño y la Garza, no entendieron nada, o no entienden nada de cine en general. Hasta los animadores de la de Spider-Man dijeron que fue un robo. Qué buena que perdió contra él. Pero bueno, sí. O sea, hice cosas que estuviera ahí, la de Elemental, esa sí, esa pinche película, la verdad no tiene absolutamente nada que hacer, una nominación de premios Oscar, pero dicen que la del robot está muy bonita, ¿no? Cuéntanos. Ah, la del robot con el perrito. Y por ahí me llamó mucho la atención el documental que ganó, mejor documental, el de 20 Years a... El de la guerra. Ajá. ¿Qué digo? Es otra vez la guerra de Ucrania. El año pasado, recordemos, ganó el de Nivalny, a quien mataron ya en la cárcel, güey, del dúo este que hicieron. Ajá. Eso trae un tema político contra Rusia, y eso evidentemente tiene mucha agenda, sobre todo en el tema documental de la academia, pero se ve padre. Es 20 Days a Ibaestapol, es una ciudad en Ucrania, que asediaron los rusos en la guerra, que no sé, ¿tú sabes dónde verlo, Sebas? No. ¿Dónde estará? Voy a investigar, porque lo quiero ver, me gustan mucho los documentales, entonces, lo quiero ver. Este, ¿nada más, algo más, Sebas? Ah, mejor actriz ganó esta... Emma Stone, por Poor Things, que yo no he visto Poor Things, pero me muero por Poor Things. Dicen que... Nada, mi único detalle es que yo le hubiera dado más premios a... a Anatomy The Fall. Ajá. Mucha de su película le hubiera dado yo, incluso hasta a la directora le hubiera dado, algo de ella. Ok. No, ya le tocaba a Nolan. Lo siento mucho, Sebastián. No, pero que le tocara no significa que haya sido un mejor trabajo, ¿sabes? Ah. Yo creo que... Yo creo que hay muy poco que criticar a Lopenheimer. Yo creo que... Sí, pero... Es una joya. Yo sí entrete hice un mejor trabajo, en mi opinión. Tal vez. Igualmente, simplemente Christopher Nolan, es Christopher Nolan, y era increíble que no tuviera un solo Oscar, güey, como director. Increíble. ¿No? Ves la filmografía de Nolan y dices, güey, no mames, ¿no? Es de los directores más importantes de este siglo, creo que por kilómetros. Pero bueno, este, eso ya es otro asunto. Entonces, a ver, Sebastián, Most, de las no como top, ¿cuáles dirías que es? Anatomy of the Fall, Poor Things, Poor Things, Quieres of the Flower Moon, también está muy chida. Si no la han visto, Quieres of the Flower Moon, vale mucho. Esa sí la vi. Es la de Scorsese. La Scorsese. Este, The Sun of the Beatrice, también muy, muy buena. Es la alemana, bueno, es inglesa, pero es alemán, eso habla en alemán. Ajá, sobre la Segunda Guerra Mundial, pero resuena actualmente, principalmente por el tema en Gaza. Sí. Muy importante. Sí. Y eso también las vería. The Holdovers. Ah, me muero por ver The Holdovers, me muero por ver esa también. O sea, estoy feliz con Kylian Murphy, ganando actor, pero no me hubiera gustado más ver a Paul Yamari con actor. Sí, y Paul Yamari, es que también Paul Yamari, él nunca ha ganado Oscar, ¿verdad? Creo. No ha ganado Oscar. Tiene una trayectoria muy importante ya el señor, ¿no? Pero Kylian Murphy también. Y Kylian Murphy, y pues el trabajo que hace en Oppenheimer, es muy fuerte, güey, es muy, muy fuerte, ¿no? La actuación ahí de Oppenheimer. Igual hay gente que no entendió Oppenheimer y creen que estaban vanagloriando la guerra. No. No, hay gente que quería ver la explosión de Japón así. Ah, de que volaran Hiroshima. Ajá, ¿mi explosión dónde quedó? Pues ahí está, si sale una explosión. Ay, no. No, sí, no, no entienden nada. Entiende poco, ¿no? Esa gente. A mí Oppenheimer la disfruté de inicio a fin y me muero por volverla a ver. Esa sí solo la vi una vez en el cine. Me muero por volverla a ver en este, creo que llega HBO me parece, en ya pronto, ya pronto. Porque Barbie fue como luego, luego, y yo así de, a mí, ¿qué me importa Barbie? Pongan Oppenheimer, maldita sea. Pero bueno, ahí está, evidentemente a los enojados, ¿no? Y los que dicen, los Óscares son una mierda y están todo el, todo el programa, viendo todo el show, y de puta madre. Entonces, güey, ¿no? Yo disfruto mucho la ceremonia, la verdad es que es un, es un show de televisión que yo disfruto, bastante, estuvo divertido, ¿no? Que me haya representado, ya me hartó, y mi química. Lo empecé a ver tarde, Sebas, porque ven que hubo cambio de horario en, en Estados Unidos, lo empecé a ver como 40 minutos tarde, yo estaba poniendo Unicorn Over, y yo así de. Empezó como a las 3 de la tarde. O las 4, empezó a las 4, o sea, desde las 3 ya había alfombra roja. Ajá. Sí. Y, y mi hermano me manda un mensaje, me dice, güey, ya empezaron los óscares, y yo, ¿cómo que ya empezaron? Digo, alfombra roja, liga, alfombra roja no me interesa tanto. Dice, no, la ceremonia, pero bueno. Espero que es así, tempranito, que quedan las 8. Sí, estuvo bien, estuvo bien, estoy de acuerdo con eso, pero pues sí, y creo que Jimmy Kimmel hizo un chiste, ¿no? Así de, ah, creo que la mitad de la gente no se había dado cuenta que ya había empezado este pet, ¿no? Justo, pues repito, por lo del cambio de horario, pero bueno, subió el rating 4%, pero subió respecto al año pasado. Es que acá la noticia es que no siga cayendo. Es que el año pasado sí no estuvo tan destacado tampoco. Que no siga cayendo, porque el antepasado fue la cachetada, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí está amigos, así vamos llegando al final de Atomxpotes 4.056, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más, no nos queda más que invitarlos a suscribirse al canal, darle like a este video, compartirlos como más nos ayudan, y checar todo el demás contenido que tenemos, tanto aquí en YouTube como en Atomx.bg. Nada, gracias Sebas, ¿dónde te siguen? A ti, gracias Sebas, gracias Saldo, me encuentran en Twitter como ahora, Primo Sebas, y banda, fue bien, Unicorn Overlord y Operation Calígula. 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 Galuga. Galaga. Galaga, juega en Galaga también. juega en Galaga. Gracias Aldo, ¿dónde te siguen? Gracias Defa, Sebas, me pueden seguir en arroba Twitter, arroba Twitter, digo, en arroba Twitter. Arroba Aldo, guión bajo, los son uno, y ya el siguiente viernes ya llega Pitch, el siguiente viernes ya llega Pitch. Pitch, Pitch. Pronto, esperen pronto información de Pitch, por supuesto. Nada, yo estoy como arroba Alberto Defa, arroba Atomx en todos lados, cuídense mucho, disfruten, disfruten de los videojuegos, que hay de las pelis que haya, increíbles con todo lo del Oscar, la verdad es que casi todas las nominadas a Mejor Película, grandes pelis, o sea, muy buenas pelis, eso creo que habla, ¿me mandé? Maestro no, pero todos los demás. Maestro dicen que está aburrida, ¿verdad? No, Sí, dicen que está aburridona, ahí con Bradley Cooper viejito, ¿no? Pero bueno, cuídense mucho amigos, nos seguimos viendo aquí en Atomix. Bye, bye.